En la edición papel, el Independiente Iguazú en la contratapa pone la foto de todos. Ahí aparezco con mi señora y los chicos del Iguazú Corre. Están Cristian Recalde, Romida Franco, Silvina Milogis, Eduardo Antonio Torres, Marta Vitancur, Gustavo Fernández, Silvia Gutiérrez y quien les habla. Y muchas noticias más que tiene el Independiente Iguazú. Y aprovechalo porque es de distribución gratuita. Y leelo, no solamente que te lo lleves a tu casa. Tiene notas muy, pero muy importantes. Política en tiempos de crecimiento invisible. Uno de los títulos que habla sobre el discurso del presidente Mauricio Macri. O la crítica siempre es bien recibida. O la tapa que dice Iguazú tendrá el aeropuerto más moderno y lindo del país. No quiero leer interior porque realmente me revuelve las tripas cuando digo interior, interior. ¿De qué interior? ¿De dónde? Me voy a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque allí está la feria o el encuentro de turismo del cual está participando Leopoldo Lucas, titular del Iturem. Y allí se congregan y se reúnen los profesionales del turismo. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto saludarte. Buen día, Mario. Igualmente. Buen día a la audiencia. Bueno, lo que es la conectividad, ¿no? Ayer estábamos hablando en una nota para Canal 2 en tu oficina. Hoy ya estás en Buenos Aires trabajando en esta feria de la cual estamos viendo imágenes. Contame un poquitito qué es la feria ECTU, por favor. Bueno, esto se llama ECTU y significa Encuentro de Comercialización Turística. Es la edición número 41 y se trata de uno de los primeros encuentros turísticos del año en Argentina. Y en este lugar hoy hay más de 120 expositores distribuyendo por las ofertas tanto nacionales como internacionales. Tenemos la presencia de muchos destinos hoy acá, de muchas empresas del sector turístico nacional, agencia de viajes, hoteles, hay empresas también de Puerto Iguazú y, por supuesto, empresas internacionales. Acá frente, por ejemplo, tenemos a Chile, del otro lado tenemos a República Dominicana, líneas aéreas. Es decir, el primer encuentro acá en Buenos Aires, en Argentina, para el sector turístico. Leo, tengo una preguntita. ¿Vos por las dudas estás con el Manos Libres? No sé bien cómo funciona. El teléfono esto de Manos Libres, digo. No, en altavoz. No lo tenés en altavoz. No, no, no estoy en altavoz, pero hay mucho ruido acá, hay mucha gente, realmente, todo el mundo conversando. Y también se nos puede escuchar a nosotros un poco ronco porque tenés que gritar acá para que se escuche cuando vienen a visitarte. Claro. ¿Y quiénes van ahí particularmente? ¿El público en general? ¿O van los representantes de las empresas de turismo de América Latina al mundo o de la Argentina? Este es un encuentro especialmente de vicinado para profesionales. Es decir, acá nosotros vamos a tener visitantes, agentes de viajes, principalmente de Buenos Aires, de Capital Federal. Muchas empresas que vienen desde el interior, que no te gusta el interior, pero de la provincia de Buenos Aires, a buscar información acá y a llevarse novedades de cada uno de los destinos, de cada una de las empresas. Y también el intercambio que hacemos con los otros presentadores, con los otros oferencias acá en la feria. De hecho, estamos aprovechando para invitar a nuestra feria de turismo de Iguazú, que va a ser el 14 y 15 de junio. Realmente muy bien recibida por la gente. Ya hemos, por lo menos acá, ya nos han confirmado tres nuevas presencias. Córdoba, una agencia de turismo privado y la Cámara de Turismo de Córdoba. Así que, felices también por eso. Y destacar que cada vez que se ven las imágenes de las cataratas, llama la atención. La gente se acerca a consultar. Nosotros trajimos material de toda la oferta y siempre destaca la gente de viaje, por lo menos con el que conversamos hasta ahora, en la fortaleza que tienen las cataratas. Y ellos dicen que estas cataratas se venden solas. Claro. Y alguien pregunta ahora por Semana Santa o ya esto ya se da por hecho de que está todo comercializado y la gente ya está vendiendo vacaciones de julio y el segundo semestre de este 2018. Bueno, Semana Santa todavía no han consultado. Ya para esta fecha, ya estamos muy cercanos a la fecha. Prácticamente los vuelos están casi a pleno. Únicamente en estos casos ya el turista que llega con su automóvil o por otra día es el que estaría consultando. Ya creo que Semana Santa está cerrado. Estamos pensando más allá. Y nosotros, eso es el pensamiento, ¿no? Cataratas todo el año que el turista venga, en otros meses a veces nos preguntan ¿Cuáles son las fechas más lindas para ir a Cataratas? Bueno, Cataratas todo el año, pero si usted quiere tener mayor personalización, menor cantidad de gente como para disfrutar de los atractivos, ofertas en lotería, ofertas en gastronomía y en demás servicios, vengan abril, vengan mayo, vengan junio. Son los meses que nosotros alentamos para que la gente pueda, para que podamos disminuir eso de la estacionalidad turística. ¿Hasta cuándo se extiende, Leo, este encuentro de comercialización turística? Estos encuentros son de un día, un día que arranca a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y es un encuentro muy tradicional ya de la actividad turística. Es un encuentro que se denomina de profesional a profesional, donde están las oferentes y los que compran, en realidad lo que son los intermediarios, las compras, y no se para. O sea, le digo que nosotros de aquí llegamos no paramos y ya me duele la garganta de tanto hablar. Ahora, vos representás al sector oficial que tiene la obligación de difundir el destino. ¿Hay empresarios de Iguazú que están participando en la comercialización directamente del producto? Sí, se nombra las empresas que están. Dale. Tenemos aquí al lado a unos escritores, está Sol Iguazú. Enfrente tenemos Iguazú Jungle Lodge. Del otro lado está Turismo Cuenca del Plata. Y también está Caracol Turismo representando acá el sector privado. Y nosotros con la totalidad de la oferta acá en nuestro escritório. Muy bien. Leo, te deseo el mejor de los éxitos porque tu éxito allí va a ser el éxito del destino. Y seguramente cuando estés retornando volveremos a hablar de ello y de otras cosas relacionadas con el turismo. Te mando un fuerte abrazo y buena jornada laboral. Muchas gracias. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? ¿Está fresco? ¿Está lindo? Ahora estamos acá encerrados en un salón, pero cuando veníamos había un pito lindo, estaba fresquito, pero con buen sol. Y esperemos que siga así. Si llegue por ahí, vaya hacia el barrio de Montserrat y comase una... ¿Cómo es que se llama esto que me gusta a mí? O una fabada, alguna comida española. No sé si a usted le gusta, pero a mí me haría muy feliz estar en este momento por así comiendo algo así bien calórico, ¿no? O una cazuela de mondongo, por ejemplo. Que acá ya no da para comer eso por la temperatura que hace. Estamos en 30 grados. Te comes una cazuela de mondongo, ¿sabes cómo terminás, no? Hay que esperar el invierno. Fuerte abrazo. Es cierto, pero recuerde que ya estoy haciendo una dieta. Ah, claro. Yo te pido la dieta y después te digo, andá, comete una cazuela de mondongo. Así es. Soy un genio ya está bien, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Adelgazó mucho usted, ¿eh? Bueno, lo dejo, Leo, porque tengo que hacer otras cosas todavía. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba Leopoldo Lucas, titular de Liturén, hablándonos de esta feria de comercialización, expo comercialización de turismo, ECTU, que es la cuadragésima primera edición, ¿eh? Edición número 41. No, no, no.